¡Sajarera! ¡Vamos con la otra! ¡Adentro! ¡Eso! ¡Adentro, vamos! ¡Adentro! 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 ¡Atención! 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 ¡Adentro! 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 ¡Baila! ¡Tiempo los bailarines! ¡Escondido! ¡Adentro! ¡Alberto! 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 ¡A ver qué salva! ¡Ven, ven, ese muchachito! ¡Oh, Juancito Acuña! ¡A ver qué salva! ¡Oh, Nenita Sala! ¡A ver qué salva! ¡Vamos con la tierra! ¡Vámonos! ¡Tiempo lo juega, mire! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Bien! ¡Ahí está che! ¡La fiesta, la fiesta del amigo! ¡Franquito! ¡Bien por los bailarines! ¡Bien por el gaucho! ¡Bravo! ¿Dónde está? ¡Chacarerita! ¡Bien de los botes! ¡Adentro! ¡Eso! ¡Bien! 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 Muy bien, muy bien, despacito, hace calor, ¿no es cierto Juancito? Pícaro canachá, pícaro canapá, ¿qué dice? ¿qué dicen la gente? ¿Qué dice Miguelito? Buenas noches, ¿con qué le vamos? Chacarera, chacarerita. ¿Qué dice Miguelito? 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 Música Otra vueltita Música Otra vueltita Espectacular, los aplausos Para los bailarines Los aplausos Para los muchachos Juancito se achicó Dice acá Juancito se achicó Dice Recién comí Dice Juancito Buenas noches Otra sacarera Bueno, después largamos Nuestro mamá Música Escondido Música 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 Vamos, no sé de acuerdo Escondido Música 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 ¡Eh, diagüetita! ¡Eh, diagüetita! ¡Ya! ¡Vamos, diagüetita! ¡Adentro! ¡Media vueltita! ¡Niñas, hola! ¡Vamos, diagüetita! ¡Adias, muchachos! ¡Espectacular! ¡Bien, bien por la mimadora! ¡Eh, se está luciendo, che! ¡Gatito, meta! ¡Ah! ¡Aliento! ¡Vamos, diagüetita! ¡Vamos, diagüetita! ¡Vamos, diagüetita! ¡Otra ventita! ¡Vamos, diagüetita! ¡Eh, deagüetita! ¡Vamos! Muy bien, espectacular, bien la cabeza roja, zapateador el chango, zapateador, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? A ver, ¿quieren bailar chamamé? Meta, hacemos chamamé, así vamos, lo vamos a dedicar a Juancito, para que baile, para que baile, sí, meta, 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 vamos, lo vamos, vamos, lo vamos, vamos, vamos. El tiempo los bailadines ¡Arriba los bailadines! ¡Opa! ¡Arriba los bailadines! ¡Arriba los bailadines! ¡Arriba los bailadines! La brosa es que ella y su conjunto ¡Comenzamos enganchando! ¡A ver ese gaucho! ¡Vamos! La brosa es que ella y su estilo inconfundible ¡Vamos! ¡Viene por los zapateadores! ¡Viene por los zapateadores! ¡Viene por los zapatarios! ¡Viene por los zapatarios! Seguimos, seguimos enganchando Vamos enganchadito, de la brosa que llega ¡Arriba los bailes! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba los bailarines! ¡Esa! 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 Cabro Sequeira y su estilo inconfundible ¡Eso! Cabro Sequeira Cabro Sequeira Cabro Sequeira ¡Los aplausos para los bailarines, para los muchachos, para las chicas! Para Juancito, ¿qué dice Juancito? Hace calor, ¿eh? Para el amigo Ramón, el hombre del gato lucero, ¿no? Bienvenido, bienvenido a todos a la fiesta de Franquito. Vamos a seguir, otro bloquecito más. Otro bloquecito de Chamamé. Y bueno, ya desde ya, muchísimas gracias a todos. Cerramos con Chacarera, dice Laura. Ahí que dice el gaucho. Ahí anda el gaucho. Una foto que era el gaucho. Ahí está. Muy bien, muy bien. Gracias. Ahí está, seguimos. Seguimos. Con más labros se quede, irá. Ahí está. Con más tempa. ¡Buenas! Cubitas pa' enamorarse. ¡Gracias! A mamesito pa enamorarse 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 ¡Echo! ¡Opa, dale! ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltas! ¡Otra vueltas! ¡Volvete a la mierda! ¡Otro verdillo! ¡Volvete a la mierda! ¡Vamos! ¡Gracias!